Hola amigos aquí estoy de nuevo con un vídeo. Sé que muchos de ustedes han presenciado o incluso llaman pitbull a cualquier perro, y este es un grave error pues el pitbull es un perro muy diferente al que la gente cree. Pues este es un verdadero pitbull terrier americano ¿notas la diferencia entre él y un mestizo? Es más atlético, es beito, pequeño pero lo importante aquí es su mentalidad. Así que empecemos con el vídeo. Les presento 8 razas de perros que más se confunden con el pitbull número 8. El cane corso o mastín italiano es el primero que mencionaré en mi lista, pues no es muy común que sea confundido con el pitbull pero también se le podría llamar así. Este es un perro utilizado principalmente para la guardia y defensa del propietario, es de origen italiano como su nombre lo dice, no me pondré a decir la historia de cada raza en este top, obviamente pues no quiero que dure 2 horas el vídeo jaja. Debemos aclarar algo, no todos los perros con cabeza grande, orejas cortadas, y musculoso será llamado pitbull. Pues esto es lo que muchas personas han estado pensando. Y para nada, el cane corso es un perro de talla grande entre 62 y 70 centímetros a la cruz con 45 a 50 kilos, mientras que el apete de 45 a 53 centímetros y 16 a 27 kilos, así que si, hay bastante diferencia entre estas 2 razas. Estaré dejando una imagen comparando el tamaño de cada raza mencionada en el top. Número 7, el dogo argentino, también he notado que es confundido bastante con el pitbull, aunque realmente también hay bastantes diferencias, como el tamaño principalmente, y el color aunque en el pitbull también se puede encontrar el color blanco sólido, pero en realidad el dogo argentino es una raza bastante parecida al pitbull, tanto físicamente como en función, pues el dogo argentino se destaca por ser un gran cazador al igual que el pitbull y también se usa ilegalmente como perro de peleas, aunque esto es actualmente prohibido en muchas partes del mundo, hashtag vino a las peleas de perros. Existe una gran diferencia de tamaño entre estas razas, tu mismo compruébalo. Número 6, el bulldog americano, pero no hablo del bulldog tipo Johnson, hablo del tipo Scott, pues este perro es prácticamente un dogo argentino físicamente, aunque hay algunas diferencias, como el recurrente prognatismo, el color y la forma de la cabeza, pero bueno, este perro es muy confundido con el pitbull, pues cumple con el estereotipo que se le da a los perros de presa o más bien, a los pitbull entre comillas. Una cabeza grande, ojos pequeños, grandes músculos y agresividad incluso, pero es otra raza muy alejada del pitbull, aunque al igual que el dogo argentino, su función es casi la misma, tu mismo compara su tamaño si tenías dudas. Número 5, el bull terrier. Yo sé que entre la gente que tiene un conocimiento básico de los perros, el bull terrier y el pitbull no se parecen en mucho, pero te has preguntado, ¿qué piensa alguien que no conoce sobre este tema? A simple vista, el bull terrier y el pitbull son bastante parecidos, ojos pequeños, gran cabeza, musculatura muy definida, baja altura, y esto podría confundir a aquellos que no tienen un conocimiento sobre estas razas, hasta ahora el bull terrier es el perro que más se parece al pitbull. Comparalos tu mismo número 4. Ahora sí. Estamos en una parte del vídeo, donde posiblemente logremos cambiar la perspectiva equivocada de muchas personas respecto al pitbull. Pues estamos por conocer a los 4 perros, que siempre son confundidos o catalogados como pitbull, el staforbside bull terrier o stafi, es junto a la raza que estamos a punto de ver. Lo que muchas personas llaman pitbull stanford, pues hay cierta similitud en sus nombres, y pues esto es mucho más justificable de confundir con el pitbull, pues son prácticamente la misma raza solo que con el pasar de los años, se comenzaron a seleccionar y cruzar pitbulls con características especiales como tamaño más reducido. Para poder trabajar. ¿Y qué trabajo realizaban? Jalaban carritos de carbón a través de conductos pequeños en las minas, pues su tamaño pequeño pero increíble potencia física lo hacían perfecto para esto. Entre las principales diferencias con el pitbull, el stafi es más pequeño con 36 a 40 centímetros a la cruz y pesa unos 13 a 17 kilos, bien, el staforbside bull terrier puede ser muy confundido con el pitbull, pues son en extremos similares, y de hecho en un principio eran la misma raza. Comparación. Número 3 el staforbside terrier americano o amstaff. Es otra raza de perro del tipo bull anterior, que en un principio era la misma raza que el pitbull, pero se seleccionaron los ejemplares más robustos, y de ahí nació esta gran parecido entre estos perros. Para mí. El amstaff es la raza de perro que más se parece al pitbull. Aclaro. Para mí. Por eso no está en el primer lugar. Pero prácticamente sucede lo mismo que con el stafi. Así que les dejo la comparación. Número 2. El bull americano. Sé que has escuchado el término pitbull gigante o XL, pues realmente no se trata de pitbull sino del bull americano. ¿Conoces al famoso pitbull Hulk? En realidad no es un pitbull obviamente. Sino un bull americano o una mezcla entre razas similares. Dentro del bull americano hay 5 tipos o variaciones. El micro. Que a propósito estoy totalmente en contra de su reproducción si se trata de ejemplares en cervizos. El pocket. El estándar. El clásico y el XL aquí me doy cuenta de que tanto el estándar como el clásico son los más confundidos como pitbull. Así que con todas las variaciones de la raza te dejaré la comparación junto al pitbull. Hemos llegado al primer puesto. Pero tal vez te preguntas. ¿De qué raza hablaré? Si ya he mencionado todas las razas más confundidas con el pitbull. Pero aquí viene algo inesperado. Y el primer puesto lo tiene el perro mestizo con rasgos que bulan terrier. Si. Por supuesto. Este es el perro. Más confundido con el pitbull. Te puedes dar cuenta. Hablando con dueños de estos perros. Ellos o más bien una gran parte de ellos te argumentará y discutirá sobre la pureza de su perro. Si llegas a pasar por algo así. Muestra esta imagen. De un verdadero pitbull terrier americano. Esto va para toda la gente que llama pitbull a cualquier perro. No hay tipos de pitbull. Tu perro es un mestizo si no estás 100% seguro de su ascendencia. Pero el tener un perro mestizo no significa que será un perro malo. Pues estos perros tienen muchísimo potencial. Para las tareas en que brillan los pitbull verdaderos. Claro a excepción de las peleas jajaja. Perdón si usé una imagen de tu perro. Pero solo hay un pitbull y no debemos negarlo. Esto es todo amigos muchas gracias por ver el video. Suscríbanse y compartan a sus amigos que crean en los tipos de pitbull. Da Mighty Dogs. Cambio y fuera.